En este momento haremos paso a la profesora Rosa Isela, quien nos hablará de los errores más frecuentes en la aplicación de la mal llamada virtualidad. Continúe, profesora. Antes que nada quiero agradecer al doctor Gavalán y a la organización PENCER por la invitación para compartir con ustedes estas reflexiones en este encuentro. Creo que todas las presentaciones que han hecho los colegas han sido muy interesantes y me parece que de alguna manera estamos en sintonía. En esta ocasión yo les voy a compartir un poquito algunas reflexiones relacionadas con mi experiencia en el trabajo que yo tengo en la Universidad de Guadalajara a cargo de la unidad de diseño educativo, que esta unidad es la encargada de diseñar todos los programas en modalidades no convencionales y también un poco la reflexión desde qué dicen los autores en cuanto a los errores que se encuentran más frecuentemente con esta cuestión que llamamos educación virtual. Este tema me parece que ha cobrado relevancia en el contexto de la contingencia, como todos sabemos, las instituciones de educación superior nos vimos obligadas a transitar a la educación virtual. Algunos hacemos por ahí alarde triunfante de logramos transitar a esta modalidad en tiempo récord, pero yo los invitaría a reflexionar un poquito más acerca de realmente logramos ya transitar a la educación virtual como tal, con todos estos aristas de complejidad que ya mencionaba el profesor Pablo Cisneros en su presentación anterior y un poco también a reflexionar en torno a esa diferencia que el doctor Jesús Gabalán también ya mencionaba en su presentación de lo que es una docencia digital o una docencia en línea y lo que realmente estaríamos llamando virtualidad. Por ahí cuando iniciaba la pandemia tuve oportunidad de tener contacto con algunos profesores de educación básica que me pedían apoyo porque pues ellos tenían todavía menos experiencia que la que tenemos los profesores o los directivos de la educación superior y uno de los profesores con los que yo platicaba era un profesor de educación física y deportes y bueno él me decía maestra es que pues no sé cómo lo voy a trabajar y yo le preguntaba bueno cómo usted está haciendo su práctica educativa. Él me decía estoy transmitiendo por mí y estoy dando mis clases presenciales y entonces yo me imaginaba cuántas mamás de esos niños de la escuela primaria iban a terminar enojadas porque pues en su casa iban a terminar seguramente sin floreros y si el profesor estaba intentando trasladar la escuela presencial a los medios virtuales imagínense a los niños jugando con un balón en plena sala de su casa. Entonces estas anécdotas que a lo mejor nos pudieran dar risa en el fondo nos deberían de propiciar la reflexión más profunda y este para preguntarnos qué es lo que estamos haciendo mal. Si bien es cierto como lo decía el doctor Jesús de Avalán, pues se dio la contingencia y cada institución reaccionó con los medios que tuvo en el momento y lo hizo de la mejor manera posible, me parece que estamos en un momento crucial para detenernos a pensar qué es lo que estamos haciendo mal y qué deberíamos de hacer para mejorar estas cuestiones porque la contingencia ya sabemos que no va a durar un mes, no va a durar dos meses e incluso pues estamos indefinidos en el tiempo. Podríamos a lo mejor como instituciones de educación superior darnos el lujo de estar piloteando o haciendo las cosas de manera intuitiva un mes, dos meses, tres meses, pero si esto se prolonga hasta el próximo año me parece que no nos podemos dar el lujo de seguir haciendo las cosas así. Y entonces en este sentido creo muy prudente el reflexionar un poco en torno a esto, ¿sí? Para contextualizar un poquito más del lugar donde yo laboro, la Universidad de Guadalajara aquí en México es una universidad pública, está conformada por un sistema de universidad virtual y que 15 centros universitarios presenciales. En el mejor de los casos, algunas de las instituciones de educación superior de las cuales nosotros formamos parte pues crearon un sistema de universidad virtual como tal, pero pues otros centros universitarios presenciales nos hemos tenido que adaptar, ¿sí? Yo duré elaborando alrededor de seis años en el sistema de universidad virtual, fue un sistema que se creó como tal virtual y ustedes saben que cuando eso sucede es más fácil, porque todas las prácticas y todo el complejo operativo que surge pues se hace pensando justamente la virtualidad. Sin embargo, la experiencia desde los centros universitarios ha sido diferente. La Universidad de Guadalajara actualmente tiene 24.315 académicos y 292.950 estudiantes divididos en estos 15 centros universitarios y este sistema de universidad virtual. Donde yo laboro particularmente es el CUSEA, es un centro universitario presencial, el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, y este centro está compuesto por 1.002 académicos y 20.517 estudiantes, ¿sí? Obviamente mi experiencia desde la universidad virtual, que surgió como tal, ha sido muy diferente a la que ahora tengo a cargo de la unidad de diseño educativo, dado que pues la práctica presencial y la experiencia de esta institución es muy diferente. Y creo que aquí es donde surge la complejidad, precisamente porque como les mencionaba, cuando una universidad surge con una visión virtual, pues bueno, todo lo hacemos con esa visión compleja y tomando en cuenta algunas otras cuestiones que no consideramos o no es tan fácil considerar en una universidad que nació como una universidad presencial, ¿sí? El CUSEA nace como una universidad presencial y desde hace algunos años estamos tratando de evolucionar en la incorporación de las tecnologías de aprendizaje. Digamos que fuimos un centro universitario privilegiado en el sentido de que fue un centro que tuvo visión para empezar a trabajar en cuestiones de e-learning, b-learning y todas las modalidades no convencionales previo a la contingencia, pero aún así yo no me atrevería a asegurar de que todos los aristas los tuvimos cubiertos para poder responder de la mejor manera a la contingencia. Ustedes saben que las universidades públicas de esta magnitud, pues, enfrentamos diferentes problemas, entre ellos la parte de la jubilación de los profesores, entonces, bueno, hay algunos componentes que han hecho más complejo el transitar de la mejor manera para hacer frente a esta contingencia, ¿sí? Bueno, empezando un poquito con la reflexión de los errores, generalmente tendemos a... culpar o a señalar, para no utilizar un calificativo tan fuerte, a los profesores, cuando las cosas no funcionan, cuando queremos que funcionen, ¿no? Pero no nos detenemos a pensar muchas veces qué nos corresponde desde cada ámbito desde el cual nos desempeñamos dentro de una institución de educación superior, dado que, si bien es cierto que la figura más importante o la figura final frente al estudiante es el profesor, pues, realmente somos parte de un sistema educativo y la institución forma parte de ese sistema, pero además también la propia institución tiene cierto organigrama y cierta estructura que le puede beneficiar u obstaculizar en cuanto a la incorporación de este tipo de prácticas. Si comenzamos a hacernos conscientes de esto, yo empezaría hablando de los errores que generalmente tenemos desde la gestión. las personas que estamos al frente como líderes educativos, ¿sí? Yo he encontrado desde mi experiencia un desconocimiento o confusión de esto que ya el profesor Gabalán aclaraba en su presentación. Hay una confusión entre el concepto de educación virtual y docencia remota. Muchas veces los líderes o las personas que están al frente de la educación virtual creen que hacer docencia a través de una videoconferencia por Zoom, Meet o cualquier otra herramienta significa hacer educación virtual. También existe una falta de estrategia integral a mediano y largo plazo que contemple diversos ejes. Es decir, que la institución educativa tenga claro desde el liderazgo y la gestión educativa qué le corresponde hacer, desde la pedagogía, qué necesita hacer, desde los modelos de diseño instruccional, desde las tecnologías para el aprendizaje, los software, etcétera. Es decir, las instituciones de educación superior tienen que empezar a reflexionar en torno a este tema de manera integral. Para salir de la pandemia y la complejidad que eso tuvo, pues reaccionamos como pudimos, ¿no? Pero no podemos darnos el lujo de seguirlo haciendo así. Tenemos que reflexionar qué vamos a hacer a mediano y largo plazo para realmente transitar a un modelo B-Learning o E-Learning o lo que la institución defina que es lo más apropiado. También encontramos una falta de estrategias claras y precisas para abordar la resistencia al cambio y la incorporación de las tecnologías de información. y de las TIC, de la tecnología de información y comunicación en educación. Y no solamente desde los profesores. Porque la institución, si bien es cierto que debe de evolucionar en esas prácticas educativas, también debe de facilitar esos trámites administrativos. Si estamos pensando en que de aquí al próximo año vamos a seguir trabajando de manera a distancia, pues tenemos que transitar todo el aparato institucional. También existe una poca o nula en algunas instituciones asignación de recursos económicos, humanos y materiales para el desarrollo de programas virtuales. Esto conlleva una curva también de aprendizaje para las instituciones. Es imperante tener en sus planes de desarrollo contemplado estas cuestiones para transitar esta modalidad. O sea, el hacerlo de una forma ordenada para tener programas virtuales de calidad conlleva inversión de recursos de todo tipo. Y eso también lleva un tiempo. No es por generación espontánea. No es que mañana ya nos vayamos a amanecer con todos los programas virtuales, ¿no? También existe un desconocimiento del proceso y de la complejidad de ese proceso, porque no es un proceso sencillo. Intervienen diversas figuras para poder desarrollar un curso en línea. Intervienen diversos perfiles de expertos, ya propiamente para hablar de programas y cursos en línea. No se trata de trasladar lo que ya se tiene en presencial a los entornos virtuales, porque entonces existen prácticas como toma todos los programas y súbelos a tal plataforma, toma todas las lecturas y súbelas a tal plataforma. No, no se trata de eso. Es algo que requiere tiempo, que es más complejo, y que involucra a una serie de personas expertas en diferentes áreas, por ejemplo, de diseño instruccional, de recursos informativos, de materiales multimedia, de administración de plataforma, de derechos de autor, etcétera, etcétera. Incluso de seguridad digital, ¿sí? Aquí yo les pongo en pantalla un poquito para mostrarles el proceso que nosotros seguimos en la unidad de diseño educativo. Ya tenemos ahí a las figuras que intervienen para el desarrollo de los cursos en línea y tenemos las fases del lado izquierdo con las etapas, los días, los manuales que nos van a permitir desarrollar cursos de calidad, etcétera, etcétera. Esto ha tomado tiempo desarrollarlo, no es de la noche a la mañana. Bueno, otros errores desde otras perspectivas, por ejemplo, desde la docencia, y me parece que esta lámina resume perfectamente en ese sentido lo que estamos haciendo. La docencia remota, pues lo que intenta es hacer impartición de clases a través de videoconferencias. Tendríamos que pensar más en una formación en línea a través de mediación multidimensional, donde haya más comunicación e interacción entre el profesor y el estudiante, usar menos la clase presencial o el traslado de los empleos de recursos tradicionales, y utilizar más los recursos multimedia y la comunicación bidireccional. Sí, me voy a saltar aquí estas láminas para poder abarcar los otros... No se hagan la presentación, profesora Rosa Iceda. A ver, perdón. Creo que no tomó esto... Estoy teniendo un poquito de problemas técnicos, se trabó mi... Tranquila, no se preocupe. Igual podemos seguirla escuchando para que... Sí, sí, porque ¿saben qué? Se trabó mi presentación, creo que no encontró... Bueno, continúo explicándoles, sin que puedan observar la presentación, de cualquier manera se las hacemos llegar, parece ser que por ahí la presentación se quedó leyendo. Los errores desde la docencia, les decía, es el trasladar esas prácticas tradicionales que tenemos en las aulas presenciales a los medios digitales nada más, ¿no? También tenemos errores desde el diseño y la migración del curso. Es decir, cuando tratamos solamente de trasladar la transmisión de contenidos y descuidamos los objetivos de la formación y la implementación de metodologías más constructivistas y activas para desarrollar el aprendizaje, estamos omitiendo estas partes importantes para el estudiante. También, otro error es que tenemos la tendencia a la asignación de una calificación y muchas veces nos olvidamos que lo rico de la formación virtual es el proceso de la construcción del aprendizaje y esa retroalimentación que nosotros le podemos dar a los estudiantes. También por ahí tenemos la parte de utilizar la multimedia de forma inadecuada, sea la nula utilización o también la tendencia a caer en la exageración. Este, y por ahí a veces obviamos la retroalimentación que los propios estudiantes nos dan para mejorar nuestros cursos, ¿sí? Ahora, los docentes también tienen alguna serie de dificultades que nosotros como instituciones de educación superior estamos obligados a tener en cuenta. Esa resistencia al uso de la tecnología muchas veces es motivada por los propios líderes educativos porque no tenemos una estrategia clara de cómo invitarlos a ellos a utilizar estas tecnologías. O muchas veces tomamos decisiones de cierta tecnología y todavía no se terminan de apropiar de ella cuando les cambiamos la tecnología. Es por eso que incentivamos el rechazo o la inconformidad para transitar a esta educación no tradicional. Otra cuestión o dificultad que manifiestan los docentes es ese sentimiento de soledad. Es decir, tenemos que acompañarlos en el desarrollo de estas nuevas competencias que requieren poseer para poder desarrollar de la mejor manera sus prácticas virtuales. No es solamente que les aspiramos que lo hagan, sino que les demos los recursos y los acompañemos para lograrlo. Ahora, ellos también pueden tener falta de conexión a internet o pueden tener problemas de seguridad en la red. Entonces, pueden a lo mejor carecer de habilidades para identificar la autoría de contenidos digitales y todo esto necesitamos apoyarlos para que ellos lo desarrollen y que de esta manera no caigan en una frustración por el uso de las tecnologías de información y comunicación. Ahora, ¿qué recomendaría para finalizar ya esta presentación? Bueno, yo recomendaría promover una estrategia integral para incentivar la apropiación de las tecnologías de información y comunicación y hacer que los docentes las vayan incorporando con convicción. A medida de que la institución educativa, desde los líderes que están al frente, tengan claro de qué es lo que quieren lograr y con qué, pues van a ir propiciando ese sentido de confianza en los profesores para que ellos se vayan motivando en la formación y la incorporación de las tecnologías de información y comunicación. También sugiero fomentar cambios en los ámbitos de interacción y acercamiento al conocimiento en la comunidad universitaria. El desarrollar esta competencia de autogestión es indispensable, no solamente en los estudiantes, sino también en nosotros como comunidad universitaria. También recomendaría incentivar la formación y la capacitación para una transición acompañada, ¿sí? El brindarle el apoyo a los profesores y a la comunidad universitaria en general para que desarrollen las competencias necesarias para trabajar en entornos virtuales de aprendizaje. Y tomar conciencia de que la educación virtual tiene diferentes necesidades a la educación presencial. Por ejemplo, demanda una mayor cantidad de tiempo para la retroalimentación de los estudiantes y para la interacción de los estudiantes. Ahora, ¿por dónde empezar para poner orden o tener una visión más sistemática del proceso que se requiere a mediano o largo plazo? Yo sugeriría la elaboración de un diagnóstico integral de la institución que permita identificar fortalezas y debilidades para establecer líneas de acción en los diferentes ámbitos. La gestión, la administración, la docencia, el diseño instruccional, las tecnologías de información y comunicación, y todo esto obviamente en congruencia con el modelo educativo de la institución de educación superior. Y con esto cierro mi presentación. Una disculpa porque de verdad se trabó aquí la presentación, no corrió, pero espero que al menos en audio me hayan podido escuchar claramente y pues quedo al pendiente de dudas o preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted profesora Rosiceta, fue súper bien la presentación. Por el momento no veo ninguna pregunta en el chat, sin embargo cualquier pregunta que esté llegando en el transcurso, ya veo una aquí. La pandemia nos ha transformado en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuál es el concepto de institución educativa que surge de este contexto? ¿Si se transformó la propuesta curricular, el modelo educativo? Bueno, no es que se haya transformado todavía, pero sí que nos está obligando a transformarlo. Yo creo que las instituciones de educación superior estamos cada vez más conscientes de que no vamos a regresar a lo que conocíamos como normalidad. De hecho aquí en México se habla de una nueva normalidad, ¿no? Este, donde las instituciones por la propia inercia que ya tomamos por la pandemia, pues ya empezamos a incursionar en esto de las tecnologías de información y comunicación y muchas están viendo también los beneficios que esto ha traído. Es decir, después de una curva de aprendizaje, yo creo que difícilmente las instituciones de educación superior vamos a querer retroceder a un modelo tradicional. Entonces yo diría que este modelo, estas modalidades no convencionales llegaron para quedarse. Y por eso la invitación a hacer una revisión más profunda y a poner orden en sus instituciones para hacer cuestiones de mayor calidad. Muchísimas gracias, profesor La Rosa Isela. Gracias.